Ante todo, gracias por dar el play, soy Kedume y de nuevo un nuevo run de Isaac Rebirth. No sé por qué número, vamos, en principio en el anterior run habíamos matado ya de nuevo al corazón de la madre, llevamos dos muertes. Y bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte hoy, también. Muy bien, en principio suele haber mensajes misteriosos siempre al inicio, en principio muchas veces va un día sí, un día no, no lo sé, no sé si se irá hoy tan bien como los anteriores días. Las cacas estas son un poco... bueno, me estoy muy acobardando, no las estoy atacando de frente. En principio a las pequeñitas no hay peligro, ¿vale? Toman direcciones de vez en cuando un poco bruscas, cambios de dirección, pero bueno. Lo malo son las escuelas grandes. Es una salomi muy extraña esta. Hay un montón de... hay un par de tiendas. Bueno, la bomba troll. Hay un par de tiendas, encima tenemos a este, a un pedigüeño. Y no tenemos dinero para darle, como no podía ser menos. Bueno, eso era antes. Ahora estamos tirando a forrado, ¿no? 16 monedas, no está mal. Pues le voy a dar, a ver qué me da. Uf. Está bien que me la haya dado a la primera, porque así no me hubiera estado en balde. Pero vamos. De todos tipos de mosca, ¿eh? Bueno, menos la... O sea, que hay gordita que parece que está hecha de carne al principio. Los tres tipos de mosca, ¿eh? Tenemos... ¡Ostras! ¡Qué guay! Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Little Chubby es uno de los mejores ayudantes. Cuando se lanza, realmente hace bastante daño. Y bueno, pues de momento estoy contento. Lo malo del momento del tema es que no tengo ni una llave. Y eso no es bueno. Si se me llega a salir, por ejemplo... Pues la llave... La sala del tesoro, si... Si me llega a salir... Tapeada, por ejemplo... Claro, es lo que me lo quita, ¿eh? Pues me hubiera... Me hubiera fastidiado. Fijaos, quita un huevo. La gente no está... No está contenta con los... O sea, no... Hay mucha gente que no... Que no le mole los... Los ayudantes. ¡Mierda! Eso es de la judía que hemos cogido antes. ¡Mierda! Se me ha quedado enganchado. Lo juro. Se me ha quedado enganchado, ¿eh? Blue Cloth. Este es rango y... Y damage. Y daño. Bueno, buen... Buen... Objeto. Tengo buenas experiencias... Con este objeto. O sea que de momento... Bien. Siguiente. Vale, ¿ves? ¿Ves? Ya estamos mal. Ahí necesito dos llaves para entrar ahí. Ostras. Y todavía no tengo nada. Fijaos lo que ha hecho el... 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 El Chubby. Con los... Sinvergüenzas estos. A eso me refería. Es muy bueno. Eh... Como está. Es muy bueno con los enemigos. Porque los atraviesa. Es un poco como las piercing shots. Y... Y hace bastante daño. Supongo que cuando... Estemos más adelante en un juego... Ahora más daño todavía. ¿Veis? Ya estamos... Ya estamos con puertas que no puedo abrir. Espero que... Que me den llave ahora. Para morir. Bien. Tremenda. Tremendo Chubby. Bueno. Perfecto. Ya tengo la llave que necesitaba. Y... ¿Esto es otro ayudante? Puede ser. Sí, ¿no? Fear him. Mmm... Pues no sé qué debe ser. ¿Qué hará? Eh... Supongo que... Que los enemigos se... Huirán de él. Supongo. De momento me gustan. Los... 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 Los ayudantes que va a estar ahí en el momento. Me están gustando bastante. Joder. ¿Qué me ha dado ahí? ¿Qué me ha dado ahí? De momento no cogemos el corazón. Vamos a ver si... Tenemos alguna cosa más por arriba, ¿no? Por despejar. No, no tenemos nada. Ostras. Pero voy a coger este corazón. Y nos vamos a enfrentar con el... Con el... El enemigo. ¿No? No voy a coger eso. Voy a confiar en que me voy a cargar. Ostras. La mierda. Esto es... Esto es lo peor. Esto es lo peor. Por favor. Por favor. Carval con él. No está nada mal el... Vida. Oh. Menos mal. No está nada mal el... El... El fantasmita, ¿eh? Cojo este corazón. Y... Aquí había uno más. Creo que no había nada más. Estoy todavía preocupado por no tener llaves, ¿eh? No tenemos llaves. Y no podemos explorar ni una sola tienda. Tenemos una... Una bomba. Podemos prever... O presuponer que hay una... Que hay una entrada aquí. ¿Estamos equivocados? Pues sí, estaríamos equivocados. Voy a intentar, a ver... Voy a gastar... Ya sé que no está bien lo de gastar. Pero voy a intentar gastar. Aquí tampoco va a haber. Porque es muy raro que hay una piedra ahí, ¿no? Sí, sí. La he malgastado. Pues a saber dónde... Dónde no dices estaba la... La sala oculta. No nos abrimos nunca. Siguiente nivel. Vamos a ver... Un perín retrasado según el reloj ese. A ver... Bueno, perfecto. Sí, la... El fantasma... Lo que hace es perseguir al enemigo. Y les... Bueno, supongo que les hará daño. Pero sobre todo les... Les convierte en miedosos, ¿no? Ostras, macho. Es que no... Yo no sé si es que es el... El teclado que va mal. Pero se me engancha un poco. No tengo llave para nadie. Suerte que tengo una para aquí. Pero no tengo llave más para... A ver, ¿esto qué es? Tempile de Dibudy Simulator. ¿Puede ser que haga... Aparecer un compañero? O sea, un ayudante más. Lo voy a... Lo voy a probar en la siguiente. Aunque sea fácil o difícil. Bueno, si no hay enemigos... Especio no... No va a estar nada. Bueno. ¿Ves? Voy teniendo moneditas. Pero claro, si no hay llave... Pues sí, sí. Va... Va... Va llamando a... Tenemos ahí a... Sister Magi. Lo que pasa es que... Seguramente Sister Magi... Desaparece, ¿no? A ver, vamos a probar. Efectivamente. Solamente está tío para la... Habitación. Bueno. A ver... Hay cosas peores. Este sí es facilito. Bueno, ya tengo dos llaves. ¿Y me han dado todos? ¿O casi todos? Me han dado dos de los que hay. Vamos a gastar aquí a ver si hay algo. Dos de diamantes. ¿Esto qué hacía? Pues no sé qué hacía. ¿Yo lo he ejecutado? No sé qué hacía. No, no lo creo que hacía. Jolines. El fantasmita mola, ¿eh? El temor hace... Hace estragos. Mierda. Es que... Mira que esto es fácil ese. Son fáciles, ¿eh? Ostras. Esto es bastante vida eso, ¿eh? O sea que me voy a esperar un poquito. Voy a entrar en una tienda. Venga. Vamos a ver. Voy a entrar en la tienda. ¿Y qué cojo aquí ahora? Pues voy a coger la escalera. La escalera porque a falta de vuelo... A falta de vuelo... La escalera me sirve para poder intentar... Pues emular un poco el vuelo en algún momento que me haga falta. Si me pongo en una zona, por ejemplo... Yo qué sé. Aquí me vienen enemigos. Aquí en principio. Este es una mierda. Este no me gusta nada. Está muy bien. El fantasmita está comportándose de coña con algo. Perfectamente. Contra más alegajado, mejor. Me ha dado ahí. Vamos. Porque no ha querido... No sé. Algún santo. Vale. Vida. Y... Sala del diablo. Hablábamos de vuelo y aquí lo tenemos. Voy a coger esto. Esto es vuelo. Entre otras cosas. Lo siento, pero... Me quedo sin vida, pero... Voy a meterle una bomba a este. No sé. Es que tengo la manía. No sé por qué, pero estoy convencido de que... Alguna vez hará algo. Y venga. Ya tenemos vuelo. Que eso es una de las cosas importantes del juego. Si lo llevas a ver, no me compro la escalera. Pero bueno. Uy. Mira. Fijaos, eh. Es que los destroza, eh. Madre mía. Qué crack. Pero... Qué cojones hay ahí. Qué me ha dado. No sé qué me ha dado tú. Había unos... Unos... Unos elementos ahí raros. Que... No sé si eran unos murciélagos o qué. Bueno. Vamos a ver. Tenemos dinerito. Pues venga. Vamos a ver. Buenas son. Un par de bombas. Me devuelve la moneda. Perfecto. Más dinero. Hostia. Qué coña. Este me ha dado una llave. Uf. Muy bien. No voy a coger de momento el corazón ese. Sí. Bueno. No sé. Un diamanto. Me está dando bastantes cosas buenas. A ver. Y me tiene más dinerito. Hay mucha gente que jugando aquí se arriesga. Y le da vida a la máquina. Porque esa máquina al final acaba dando una bolsa. ¿Qué hace? Un salqui. Mira. Pues esto no me gusta. Porque yo quería... Yo quería reventar aquí. Y si me quedo sin bombas. Vale. Perfecto. Entonces. Sí. Lo que comentaba. Lo que hace es darle vida hasta que revienta. Entonces está como una especie de... De un... Bueno. Bolsa de sangre. Que te llena la sangre y... O sea. Si estabas a medio corazón te lo llenas hasta el tope. Y te da un nuevo corazón. Pero vamos. Eso es... Yo no tengo la sangre fría de empezar ahí a donar hasta que me queda... Porque a veces no te lo da. Además en esta segunda... Bueno. En esta parte. Este nuevo Isaac. Lo que da... A veces también es algo que tampoco me acabo de gustar demasiado. Que es... Una bolsa... Lo mismo. Pero como... Eh... Bueno. Una bolsa de... Como esa. Como una máquina. Digamos portátil. Que a cambio de sangre te da monedas. Y eso sí que no me molaría. No sé por qué. Pero... Prefiero no tener eso. Bueno. Pues yo creo que vamos a parar de momento. Ya volveremos luego. En el caso de que nos hayan matado alguna cosa. Jolines. ¿Veis? Aquí me hubiera quedado aquí. Y no me dan... Vamos. Ni por asumo. ¿Aquí? ¿Me ha dado algo bien? No me ha dado nadie, ¿no? Menos mal. Y... Vamos a jugar aquí. Es que no... No había forma, ¿eh? Los he visto venir, pero... Me he cagado. ¡Ostras! ¡Double shoot! Este ayudante no lo había visto hasta ahora. Y... Vamos a reventar algunas... Algunas setas. Igual nos dan algo, ¿no? Igual no nos dan nada, ¿no? También. ¡Ey! Que me he quedado ahí enganchado. Una pil. Vamos a trobarla. ¡Range up! ¡Ostras! Perfecto. Eso es lo que tienen las setas. Que dan pills. Eso es una... Si tenéis bombas así... Yo no tengo muchas bombas como para las regalar. Pero si tenéis bombas... Nada que podáis. Intentad explotar algunas... Algunas de estas. Porque, ¿veis? Me pongo así. Aquí. Y ya está. Esto es lo más fácil del mundo. Con el vuelo. Le falta un poquito de daño a esto, ¿eh? Esto hay que decirlo también. Todavía nos falta un poco de daño. Porque estos... Eh... Estos de... Que vienen hacia ti normalmente... Polinesios, macho. ¿Por qué no me he ido arriba? Esto también es otra cosa. Que se me olvida. Tengo vuelo. Me puedo ir arriba para que no me den. ¿Por qué no me voy? ¿Sabes? Pues no me voy. Se me olvida. La tienda. Vamos a probarla. Las máquinas estas de aquí... Lo que he descubierto también... Viendo otros vídeos de otra gente que juega... Es que... Eh... Al parecer, el dinero que echas se lo queda. Y si, por ejemplo, nos matan... Y en la máquina hay 20... En la próxima partida... Esos 20 siguen estando. Eso es una cosa... Eh... Interesante. Que es como una especie de... Eh... Vamos... Que... Que... Cruza los juegos. O sea... Es una cosa que vale para todos los juegos. Bueno, ya tenemos un trinquete de estos. Y... Vamos a probar aquí. Hostia, sé que... No lo tenemos muchas cosas, pero... Había que probarlo. Yo le llamo trinquetes. Y he visto que... Gamer maldito. Que también está jugando al juego. Le llama... Alhajas. Igual es a... Seguramente... No, igual no. Con lo... Eh... Con lo... Él es más... Eh... Cuidadoso que... Que otra cosa. Cuando le llama... Si le llama alhajas... Es que se le llaman alhajas. Vale. Perfecto. Así que... ¿Ves? Se me ha quedado parado. No sé por qué. Es como... Muy extraño. Igual es mi teclado, eh. Que está... Ahora no me... No sé qué ha pasado. Full health. Menos mal... Que la pastilla era full health. Porque estaba a medio corazón. No me he enterado... ¿Quién cojones ha estallado los barriles? O lo que ha... Igual son... Eran bombas. No, es que ni me he fijado. Yo creo que... En el próximo room... Le voy a... Le voy a subir el alfa a esto. Porque... No veo ni... Ni... Ni papa. Vale. Perfecto. Es una habitación de estas extrañas. Yo creo que ya... Vamos a ir de cabeza. Lo que pasa es que... Igual estoy un poco por... Seguir un poco bien por aquí. A ver. Sí, vamos a seguir un poco. Un poco más y ya está, eh. En la última... Lo dejamos en 10. Vale, perfecto. Tenemos... ¡Buah! De coño. Y... Vamos a ir para allá. Y... Bueno, que sea... Lo que sea. ¡Ostras! Por lo que veo es una sala grande. Vale. Es que hay dos. Hay doble. Hay... Vale, pues... Llamo aquí al amigo. Yo creo que no tendré dificultad con tanto ayudante. Pero bueno. Y el vuelo sobre todo. Fijaos en esos... Eso es... Eso que hay ahí. Vale. Vale, ya tenemos... Menos mal del que atemoriza. Es la hostia, eh. Pues lo que digo es que esos... Esos surcos ahí en el suelo... Seguramente hubieran sido... Lo peor. Si no... Si no volara. Vale. Speed. Más shot speed. Vale. Rapidez y... Y rapidez de disparo. Bueno. Pues venga. Ah, no. Espérate. Me iba a ir sin el corazón de alma. No. Que no está aquí. Está allí. Vamos a coger el corazón de alma. Porque... Nos lo hemos ganado. Y vamos a gastar un poquito más. Joder. Vale, ya está. Ya no me gasto más. Y lo que voy a hacer también es intentar... Eh... A ver si está aquí la sala. Vale. No está ahí. Pues a ver si está aquí. Es que... Dinerito me vendría bien. Perfecto. Tampoco es una millonada, eh. Tres moneditas. Tampoco vamos a ningún lado. Pero bueno. Menos de una piedra. Y aquí tenemos... Yo que sé. Igual... ¿Sabes? Que a veces... Eh... Hay dos alas. Venga. Julines. Como se ha acelerado, eh. Y bueno. Estamos ya... En devs. Bueno. Perfecto. ¿Ves? Esto... Pues... Habría que ir con cuidado. Si no de esto, pero... Mmm... Voy a entrar. Porque... Porque... Porque mira... Porque me puede dar buenas cosas. Fijaos. Fijaos. Corazón de alma. Seguramente no habrá más remedio que cogerlo. Porque como me cierre o lo que sea, va a ser la bomba. No sé. No me tiro. ¿Veis? Este... Esta... El Chubby los atraviesa. El Chubby es bueno por... Tenerlo contra estos. Muy bien. Muy bien. No me arrepiento de haber entrado aquí dentro. Eh... Corazón de alma. Y encima... Dinerito fresco. Vale. Mmm... Poison Shoots. Poison Shoots... Eh... Y... Get Easy. Yo... Me quedo con Poison Shoots. Me quedo con esto. Ya sé que... Igual hay gente que no lo... Que coge el otro, pero... Pero... Cachísima. Es que no. No tengo... Coño. Pero es que no me entero, eh. No me entero de lo que pasa. Es que no veo... No veo un pijo. En serio, eh. En serio que voy a... Voy a subir el... 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 El alfa. Para el próximo run. A ver. Voy a coger... Tengo llave de sobra. Dinerito. Y encima te devuelven la llave. Pues perfecto, ¿no? Vamos a ir de aquí... En plan cobardito. Con el... Doble... Ok. Bueno, ya estoy... Ya que esté. Este ya lo tenemos de aquí. Y ya tenemos este de aquí también. Vamos a ir... Ahí está de aquí. Bueno. Ostras. Estos son amigos tuyos. Diles que no me ataquen. ¿No? Pues no. No se lo... Se lo han matado directamente. Vale. Buena sala. Jolines. No cabe ahí ya. De tanta cosa que hay. Y... Vamos para allá. Es que el... 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 El fantasmita tiene poder, ¿eh? Hay que reconocer que... Uy. ¿Qué pasa aquí? ¿No será el hermano? Sí, sí. La hermano. Ya sabía yo. Cuando suena un... Un destino y no hay nadie... Es que... Joder, tío. No me hacía falta. Sin querer. Vale. Más dinero. Hostia, estamos... Estamos forrados, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. No sé qué es. Sticky babies. Bueno, esto... Dará... Hará... Daño, ¿no? Supongo. Bueno. Bien. ¿No? Nos lo dan. ¿Qué vamos a ver? Pues lo cogemos. Joder, macho. Lo bueno... Lo bueno es que tenemos vuelo y no nos afecta. No nos afecta eso de... Eh, mira. Nos ha dado una arañita. Voy a coger una bomba ahí. Por si hay algo en los... Joder, macho. Corazón negro. Por si había algo. Vale, venga. Que tú puedes. Está ya muerto. Me ha tenido que dar, ¿eh? Me ha tenido que dar. Vamos a ver si hay algo en la tienda apetitoso. El blue map, que nos lo desbloqueamos. Eh, ya lo tenemos aquí. ¿Qué será? ¿No? Pues ahora lo veremos. Secrets. Vale. Simplemente... Pues nos dice las habitaciones. Perfecto. Bueno, pues no... Bueno, simplemente no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Que tendremos... Tenemos dinero ahí. Ahora... Bueno, pues nada. Tenemos un corazón. No sale, ¿eh? El corazón. No sale dibujado. Si no... Si nos dañamos aquí. Mierda. Bueno, a ver qué hay. Bueno. Me hubiera gustado no hacerlo. ¿Y si me daño otra vez? ¿Y otra? Ya. Ahora sí que ya no me daño más, ¿eh? Porque si no me quedo sin... Bueno, vamos a ir para allá. ¡Ey! Cuidado. Que nos pasamos. Y... Tenemos una sala ahí, secreta. A este podemos... Con el Little Chubby. Si se porta bien. Lo podemos matar. Venga. Venga. Y... Cartita. Bueno. Está bien. Vamos a dejar lo que vamos a dejar. Es una bomba. Por si hay algo ahí. Pues sí. De nuevo un corazón. Un corazón negro. Y una carta. De San. Esta sí que me la quedo. Bueno, que sí me la quedo. De San es una de las mejores cartas. Daño y nos llena de vida. O sea que perfecto. Y tenemos... Ostras. Lo que pasa es que tenemos ahí como... Joder, que cabrón. No sabía que también podían ir por ahí. Daño y rango. Nos ha costado, ¿eh? Pero por lo menos no hemos gastado ni siquiera... Pues... Lo... Y aquí... No hemos gastado la carta de San. Que para mí es una de las mejores. A ver. ¿Qué es esto? No sé qué es. Bombsarking... No me conviene. No me conviene, ¿no? ¿Esto qué es? Balls of the kill. De coña. ¿Y esta qué es? Lucky up. También me parece buena. Bueno, pues no está nada mal. Ahora sí que nos vamos. Y... A ver si tenemos un poquito... Ahora que sabemos... Mira, tenemos ahí una sala... Para... Joder, está de coña, ¿eh? El fantasmita. Mira cómo... Está acojonando. Aunque... Este realmente... Es de los que... Ostras. Ostras. Hay... Hay tres, tío. Nada más y nada menos que tres. Tío. Mucho... Qué desmadre. Es muy complicado, ¿eh? Ser selectivo y no matar a todos. Esto es muy complicado, ¿eh? Esta es una de las salas más complicadas. Yo creo. Cuando te sale este... Además este... Antes solo... Solo dejaba dos... Y ahora hay tres. Nada más. Y nada menos. Bueno, tenemos dinero... Pero el dinero... Dinero no nos sirve... Si no encontramos una tienda o algo. Homings. Vaya. Vale. Perfecto. Más dinero. Espera, voy a ir a la sala. Grande. En principio... Es este... Por ejemplo. Este... Ahora... Pues... Como tengo vuelo... Pues no hay problema. Y este por aquí... Este normalmente se... Se abalanza contra nosotros. Pero claro... Si ahora mismo, por ejemplo... Estamos volando... O sea... No te pongas ahora conmigo. Chulo, ¿eh? ¿Ves? Me pongo aquí, en el aire... Y no... No le doy. O sea, no me da. Por eso digo que... El vuelo es básico. Vale. Tenemos dos... Dos aquí. Y venga. Bueno, no me gusta nada. Pero... Podía ser peor. Podía ser peor. Tenemos... Sala. Esta es muy parecida... A esa de ahí que he cogido. O sea... Este también chorrea cosas. Parece que ahora no está chorreando. Chorrea... Alguna vez le he visto chorrear. No, es que esta... La de San es la mejor, tío. Tremendo, ¿eh? Tremendo el ejército que tengo ahora. Esto es un arma que dispara bolas que van bien. Bueno, un boomerang. No lo voy a coger. Molaría cogerlo. Solo para ver el efecto que tiene. Pero es que... Ya estoy bien con esto. Voy a ir a la sala que hay aquí. Menos mal de Blumark, ¿eh? LOL. ¿Esta? ¿Esta sala? Qué extraña es, ¿no? Es que oscura. Vale. Tenemos vuelo. Podemos ir aquí. Bueno, esto no sé qué es. Royal Wizard. Pero lo ejecuto. Mierda. Pero monas. No sé qué será. No, hombre, no. Es que... Lo que quería era pasar... ¿Veis? Ese chorro que hay ahí. Lo suelta... El... El agua sagrada. Vamos. Vamos a ir para allí arriba. Que nos habíamos dejado alguna cosa. Mira que... Mira que... Lo teníamos fácil, ¿eh? Pues no. Tenemos que hacer el... 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 El tolava. A ver si reventamos eso. Pues bien hecho. Bien hecho. Corazón de... De alma. Perfecto. Y... Vamos otra vez. Aquí. También. De hecho es... Donde salimos. Cogemos esto. Y... Y... Aquí tendrá que haber otro corpón de alma o algo. ¿Qué hay? De moon. Esto no. No, no. De moon no. De sun. De moon no, tío. Que eso no... No mola de nada. Esta normalmente es... No es complicada, pero yo sin vuelo me pone nervioso y me dan siempre. Hostia, pedazo de sal aquí, ¿no? Joder, cabrones. Cabronazos. Espero que haya algo bueno aquí. Lo bueno que tengo... Tengo aquí dos... Dos... De estos azules. No dan nada. Qué cabrones. Normalmente las azules dan... Algún corazón de alma. Lo que pasa es que esas... Esas no las puedo reventar porque están ahí protegidas con el... Con el bloque ese que no se puede romper. Pero... Pero... Pero ahora, ¿quién me ha dado? No entiendo nada. Espera. Cos baby. Venga, otro ayudante. Y mira. Esto no lo teníamos en cuenta, ¿eh? ¡Ostras! 38 monedas y tenemos aquí el... La... La máquina... De la fortuna. Pues nos vamos a forrar aquí, ¿eh? Bueno, nos vamos a... Ella se va a forrar. Le voy a dar todo lo que venga. Esto no... Le vamos a dejar... Otro. Venga. No sé. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Hierofan! Pues lo vamos a ejecutar porque esto nos da... Si no me equivoco... Dos corazones. Y esto nos da dos corazones, pero de los otros. Como ya tengo. ¿Y esto de aquí? ¿Esto qué era? Consume de enemy. Venga, otra más. Yugemen. Esta... Vamos a probar con el... Con el... Con esta de aquí. Que este suele dar objetos... Interesantes. ¡Coñe! Vida. Más que interesante. Y aquí vamos a darle un poquito más a este. Rango. Perfecto. Y una última. Vale. Pues ya está. Se acabó lo que se daba. Nos vamos. Ahora sí que nos vamos. Menos mal, ¿eh? Si nos hubiéramos ido... Estábamos con tres corazones y... Bastante precarios. Si hubiéramos ido... Al... Pues eso. Al... Al final boss. Al... A la trampilla. Vamos al final de la trampilla. Porque el final... Si no me recuerdo ya lo hemos matado, ¿no? Sí. Ah, no. No lo habíamos... Ah, hostia. Es la madre. Es verdad. Ostras, tío. Qué mal. Qué mal voy. Pues si nos hubiéramos ido... Primero no hubiéramos podido volver... Porque... El amado no te deja volver. No sé qué mal. Pero... Eso es... Yo no sé si es que me da alguien... O qué encojones me da. Venga, va. Lo tenemos... Lo tenemos que tener, ya. No las tengo todas conmigo, ¿eh? No creáis que... Vale, perfecto. Corazón de... Eterno de estos. Y... O sea que nos van a dar... Y tenemos aquí... La sala de... Del demonio. El libro... El libro que tenemos nos da un ayudante más, ¿vale? Que todavía no... Lo podía haber usado ahora y no lo he usado. ¿Sabes lo que voy a usar? Voy a usar el... Voy a... Voy a... Hostia, es que la pala me llama mucho. Porque la llama... Si cogiéramos la pala nos saltaríamos un nivel de... Enseguida. No, vamos a... Ostras, pero es que... Prefiero la vida. Prefiero la vida. Ahora nos dan un corazón más. Es que... Es que... Yo soy muy patoso, ¿eh? Ya necesito toda la vida del mundo. Si no... No sobrevivo. Fijaos, ¿eh? Es que estaba ahí. Estaba... O sea... Casi, casi... Lo había conseguido. Vale. Perfecto. Un corazón. Y... Bueno, tenemos abajo otro corazón, ¿eh? Acordémonos. Aquí vamos a gastar dos llaves. Pues sí. Sí, pues sí. Nunca se sabe, tú. Aunque esa moneda no la voy a coger porque... No me fío. Joder, con los putos... Salen cóndoles a... Jolines. A ver, dame algo. Bueno. No es bueno, ¿no? Y aquí... Vamos a ver... Sala oculta. Dos llaves. Bueno. Puede haber sido peor, ¿no? Bueno, aquí... Bueno. No tan... No tan... No tan fácil. Eh... Yo me había puesto ahí como rollo cobardita... Cobardica y tal. Pero... Cuidado. Que... Tampoco es tan fácil. Porque... Ostras. Nos matamos a nosotros mismos. Vale. Perfecto. Y... Otro corazón. Vamos a ir aquí abajo para completar esta parte de aquí. Bueno, pues aquí no había nada. Menos mal. Pero voy a... Ostras. ¿Será que no tengo ayudantes? Menudo regimiento de ayudantes. No tengo casi, ¿eh? Tengo algo que... Que relentece, ¿no? Por lo que veo. Se ha dibujado un caracol encima de... De los enemigos. No lo sé. ¿Igual es el tenedor? ¿Puede ser que he cogido? Vamos a ver. Vale. Aquí tenemos... Voy a poner una... Aquí por si acaso. ¿Sabes? Nunca se sabe. Vale. Perfecto. Y aquí hay una sala. Oculta. Va muy bien el blue map, ¿eh? Yo... No me arrepiento de haberlo cogido el blue map. Corazón negro. Y ahora vamos ya solamente nos queda la sala esta de aquí arriba. Que tiene pinta de grande. Que de hecho... Ahora es muy fácil porque, claro, te pones aquí... Resguardado. Resguardado. ¿Sabes lo que digo con el vuelo? Es que el vuelo es... Lo es todo. ¿Esto qué es? Una mierda. Literalmente. Pues vaya. Ish. Vamos a ir aquí. Joder, macho. Es que... Qué velocidad, ¿no? Es que me joden mucho porque... Aparecen de sopetón... Y... Ostras. Son los enemigos que... Que más... Esos y los... Y los... Aquí estoy súper seguro. Esto es por hablar, ¿no? Supongo que... Que cuando uno habla... El karma. ¿Sabes? Esto es el karma. Por si alguien se preguntaba qué era el karma. Pues esto. Tú dices... Aquí no me dan. Y justo... Ahí es donde te dan. Vamos a ver. Vamos a enfrentarnos ya. Y lo que voy a hacer es gastar... Llamar al ayudante... Ostras. Bueno, es que este es fácil, ¿eh? Pero bueno, igualmente. Vale. Nos ha llamado... Al ayudante este que es... Aquí en el láser. Joder, macho. No tendríamos que tener muchos problemas en... Sobrevivir. Salvo que fuéramos Lelos. Vale. Joder, es que... Voy a... Voy a... Full... 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 Full life, ¿eh? Y es la única forma. Cuando está... Realmente... Cuando está así es cuando se le puede dar. Si no, es muy complicado. A ver si nos concentramos un poquito. Fijaos que no lo estoy dando. Todavía no lo estoy dando. A ver, le he dado un poquito. Un poquito, muy poquito. Pero vamos... Eh... Fatal. Ahora... Ahora... Hay que aprovechar ahora. Perfecto. El hueso de perro. Que nos da una de vida. Perfecto. Pues venga. Ya estamos en el nivel del corazón, ¿eh? Como mínimo estamos llegando un poquito lejos ahora. A ver. Estos exactamente no sé... Si son muy malos. ¿Qué hacen? No les he dado nunca la oportunidad. De mostrarme... Lo malo que son. Estos son muy fáciles. Estos... Estos son muy... Y venga, vamos a ir... A la oculta. A la habitación oculta que hay aquí. Que habrá dinero, supongo. Bueno, ya ves. No hay dinero. Ya. Bueno, es igual. No hay dinero. Ahora la animación. Esto... si no recuerdo creo que creo que se queman los enemigos pero prefiero tener esto de aquí estos no son muy complicados estos si la sala es decentemente grande, vamos, si se portan este de aquí, en cuanto me cachis la mar, no sabía que disparaban vale, encima vale, no sabía yo eso tampoco solo los puedes matar cuando salen, cuando están con la cabeza afuera vale, vida y tenemos aquí una sala con dos llaves ostras, encima más llaves el cerebro de Bob el cerebro de Bob es bueno y es malo he visto gente jugar con él y a veces hace lo que quiere o sea que es una o sea, es un arma de doble filo pero bueno nos quedamos con él sobre todo porque sobre todo porque me da la sensación no sé qué es creo que ha sido eso alguien me ha llenado la vida madre mía y ahora ¿y ahora qué ha pasado? ¿qué me ha dado? yo es que yo es que no yo vivo sin vivir en mí yo ya no sé quién me da quién no me da Chubby es un sinvergüenza pero espero que no me dé a ver si me puedo ocultar un poco ahora viene otro vale pensaba que iba a venir otro a darme no estamos encontrando la la sala como no esté está abajo ¿qué hay que estar abajo? el cerebro de Bob ha desaparecido ahora que ahora iría de puta madre el cerebro de Bob el fantasma se lo está cargando él solito ahí no va falta poco a ver si tengo suerte que no hay ninguno que me dispara el vuelo es aquí el vuelo es básico sin el vuelo pues se puede hacer pero vamos vamos a ir aquí abajo bueno ¿quién me manda a mí? ¿quién me mandaba? bueno vamos a ir a a la sala oculta nos ha dado medio corazón de estos de eternos de estos sagrados bueno de poco servirá porque en principio ya estamos esto es muy fácil con el vuelo es muy fácil bueno pues nada lo que vamos a hacer nada más entrar es llamar a un ayudante y cruzar y cruzar los dedos no vamos bien no vamos bien vamos a ir Buah, conseguido Desbloqueado el arcado, bueno, algunas cosas desbloqueadas Y a medio corazón estábamos Pues en el anterior run llegamos a matar al corazón De nuevo hemos matado al corazón Llevamos buena racha Nos da la soga Ahora supongo que se ahorcará Yo creo que esto No sé si esto no estaba en el original Creo que me ha sentido que se ve más nítido No sé si es que a lo mejor han vuelto a sacar las animaciones a más caída Bueno, espero que os haya gustado el run de hoy Y bueno A ver, vamos a echar un vistazo como siempre A esperar a que acaben los títulos de crédito Y ver exactamente si hay alguna cosa desbloqueada De un personaje o algo Y veamos Bueno, la orca Un challenge Y de momento nada más O sea que aquí debería haber ya El challenge Pues algún challenge más estará Desbloqueado Solo quedan cinco por desbloquear Y aquí pues Todo run igual Y las stats como siempre Pues el tercer ending Acabado Y bueno Pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo